Mi corazón, lo que suda las manos, me llena de emoción boten her down no, no verme Es que ese amor me siento un dolor que me ha pagelado No puedo creer que tu corazón ya me haya olvidado Es así, me siento infeliz con tus falsedades Ya no puedo más, me falta el valor que hagan parte de mí Porque tú cambias de parecer que lo compro seré No me entiendes de amor Mientras yo seguía con mi dolor Y seguía con la ilusión de que tú me quisieras Porque tú cambias de parecer que lo compro seré No me entiendes de amor Mientras yo seguía con mi dolor Y seguía con la ilusión de que tú me quisieras Y seguía con la ilusión de que tú cambias de parecer que lo compro seré Y seguía con la ilusión de que tú cambias de parecer que lo compro seré Porque tú cambias de parecer que lo compro seré No me entiendes de amor Mientras yo seguía con mi dolor Y seguía con la ilusión de que tú me quisieras Porque tú cambias de parecer que lo compro seré No me entiendes de parecer que lo compro seré Y seguía con la ilusión de que tú me quisieras ¡Suscríbete!